Pensamientos bíblicos, serie, exhortación y disciplina. Este es el tercer tema de la serie niños espirituales. En esta serie estamos descubriendo que la infancia humana se parece demasiado a la niñez espiritual. Como son los niños biológicos, son los niños espirituales. Y algo negativo que tienen los niños es que son dramáticos. Una persona es dramática cuando exagera lo que pasa, siente o vive. Cuando un niño recibe un golpe suele reaccionar como si hubiera recibido el más grande impacto de la historia. Y busca toda la atención de todas las personas a su alrededor si es posible. Así son los niños espirituales también. Pero nosotros ya crecimos por dentro y no andamos por ahí exagerando las cosas. ¿O no es así? Si cuando tú tienes un conflicto con alguien en la iglesia y quieres andar platicando de eso con cualquier persona para dar tu versión. Si cuando haces algo dentro de tu congregación quieres que todos te lo estén celebrando. Si sientes que eres el único o la única a los que nadie entiende dentro de tu iglesia. Si rechazas la charla madura para mejor murmurar acerca de lo que no te parece. Hay una mala noticia para ti. Eres un niño espiritual. No has, no hemos crecido. Dios no está siendo la fuerza más influyente en nosotros. Todo lo juzgamos en función de la carne y no en función del espíritu. Si no hacemos algo por cambiar esto, si no hacemos algo para que esto se modifique, nos va a terminar pasando lo que pasa con los niños biológicos. Todos nos hablarán amablemente. Pero en el fondo pensarán que somos exagerados. Y al final nos terminan ignorando. ¿Eres ignorado? ¿Dónde tú estás? Eres un niño espiritual. ¿Quieres dejar de ser ignorado? ¡Crece!